Sean bienvenidos a un nuevo video en mi canal, en el video del día de hoy les traigo un entrenamiento al aire libre ¿Por qué un entrenamiento al aire libre? Bueno, básicamente nos vinimos con los muchachos un fin de semana a un retiro, a un lugar en la naturaleza para desconectar un poco, y el día de hoy, domingo, vamos a meter un entrenamiento acá en la naturaleza a ver qué podemos hacer con los elementos que tenemos, y para esto tengo un invitado muy especial en el canal Él es mi amigo Valentín, va a ser mi instructor en este entrenamiento, porque es medio calisténico Sí, más o menos, básicamente me gusta entrenar, y la creatividad, y el entrenamiento constante es decir, independientemente no te tenés que limitar por cuestiones de que si estás en el gimnasio o no estás en el gimnasio siempre vas a tener la posibilidad de hacer actividad física, ese es el mensaje Así que bueno, él va a ser mi instructor del día de hoy, y vamos a arrancar con este entrenamiento vamos a tratar de meter un entrenamiento de todo el cuerpo Acá está Juan ¿Van a meter un entrenamiento? Sí ¿Qué van a hacer? Vamos a tratar de hacer full body, con algunos troncos, piedras, lo que haya Vamos a meter un poquito el lugar donde estamos Todo, todo de naturaleza, bueno, allá abajo del río Bueno, vamos a arrancar primero y principal, lo más importante, el calentamiento Al hacer una rutina de full body, vamos a calentar todas las articulaciones vamos a buscar una lubricación de todas las articulaciones y un calentamiento muscular Te puedo hacer como un profe de zumba Vamos con un repiqueteo en el lugar, porque bueno, también es cuestión de rugby Vamos, giro hacia afuera, rollo hacia afuera O este es gente de fútbol Claro, gente de fútbol Antes de entrar ahí al partido Tal cual, pata al frente, tiramos de poco Una y una, intercalas con la mano Mano intercalada de la pierna Vení de ahí, después de atrás También tirás Y hay que tirar los isquios tibiales Sí, como un peso muerto ahí en una pierna Tal cual, tal cual Vos en el gimnasio ponenle calentadas, ¿así? En parte sí, cuando tengo que hacer pierna Sí, pero yo también me divido la rutina en torsos y piernas Ah, ¿sí? Sí, sí Y también lo hago en los calentamientos de rugby Claro Cuando era entrenador calentado así Movimiento de hombro, hacia afuera y hacia adentro Después circulares hacia adelante Y lo más abierto posible Después hacia atrás Al otro lado Bien abierto Exageradamente abierto Y ahora sí, empezás a cerrar Un poco más Empezás a cerrar No sé si se siente el micrófono Que me está crujiendo el hombro No, no, sí Yo también, boludo El hombro Cerrás Cerrás Ahí, ahí, ahí Porque va a tener que calentar Cerrás 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 Y tenés que ser bien cerrado Y te tenés que quemar los hombros Bien hacia adelante Bien abierto Y ahora de vuelta El trapezo yo tengo Cerrado 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 Y cerrado bien fuerte Lo más rápido que pueda Bien, ahora arriba Adelante Volvemos a abrir y cerrar Completito Viste, vamos Caliente bien los hombros Eso para el rugby Y los tackle, ¿no? Claro Queda excelente Bien, vamos abajo Sienta aguilla Ahí, profunda Después de aguilla De la posición de cuclillas Traba una mano Y hace rotación La parte lumbar Uy, ahí creo que la espalda Cambias al otro lado Viene de ahí Una rodilla al piso Volvés La otra rodilla Y volvés Básicamente te tiraron un paso Los huachiturros acá Bueno Eso sería un poco el calentamiento Un poco el calentamiento La verdad Yo siento que entré bien en calor Articulaciones ya Bien lubricadas Dejame pensar que no sea tan trolo Como agarrarse de las manos Y cosas así Vamos a hacer una B-serie En este caso Siempre cuando no tenés elementos La idea es Meter un poquito más de actividad Si querés hacerlo un poquito más intenso En este caso Vamos a hacer una B-serie Para tener un poquito más De Ser un poquito más dinámico En las cosas De los ejercicios Vamos a hacer Primero Peso con compañero Tipo rescate bomberil Sentadillas Vamos a hacer las que se puedan En sí Más o menos Medialmente el fallo Porque sí No vamos a hacer tantas No creo que ya no vamos a hacer tantas Y después Lo que vamos a hacer Para descansar Y trabajar Potencia Vamos con salto Y retroceso Salto Y retroceso Hasta llegar al punto de inicio Y de ahí mismo O sea Sin moverte Sin levantarte Y reincorporarte De ahí mismo Otro salto Salto de vuelta Y volvés Seis veces Bro Eso Más o menos seis Ya con la sentadilla Ya vas a sentir el ácido láctico Que va por la gamba Y vas a sentir Un lindo estímulo Sí, sí, sí Perfecto ¿Estamos? Dale Ahí va Pero yo no sé Si te voy a poder alzar así ¿Vos a decir? Así livianito Va Dale Profundo Dale Dale Profundí esta Son 83 kilos Ahí va Vamos ¿Cuánto pesa vos? 75 Bueno 75 kilos Esto tendría que salir un par Obviamente es distinto ¿Viste? Acá trabaja mucho Los destabilizadores Eso Claro Una más Está Bien Y ahora Salto Salto Va Volvimos ahí Y ahí Vamos vuelta Dos Primera serie No me mato No me mato No me mato No me mato Aquí estoy Mucho Mucha prensa Viste que para el gimnasio no es lo mismo No, no, no Literal Ejercicio estático por ahí Cambia mucho la bocha cuando empezamos a moverte Y aparte combina el cardio Y ahí viene que tenés una botellita de agua por acá Bueno, como buena distribución Ahora te va a tocar arrancaba vos Uh Bueno Ahí Vamos con la última Última Momente tres series este Y cambiamos de estímulo Ahora recabo Ahora recabo Ahora recabo Vamos 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 Cinco Va Vamos 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 La última Última Bien Bien Vamos 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 Seis Uno Última Última Puse tan maricón Inclinada Apoyamos los pies Metemos los abdominales Metemos culo No hace No hace falta tener la espalda recta Justamente Si no hay que tenerla un poco curva Por el hecho del glúteo Y contraer los abdominales Ahí va Y ahí bajamos En flexión de arriba Abajo Los codos Obviamente 45 grados del torso Y cuando subimos Tratamos de contraer Víctor Después el otro Lo que va a hacer Son las flexiones Spiderman Que es Como ir escalando Es tipo Spiderman Codo con rodilla Codo con rodilla Si Vamos Y volvemos Como Spiderman Viste cuando Va escalándolo Estaba escalándolo Es difícil Vicio Bueno de esa forma Hay que también pensar Que bueno Nuestro antepasado O sea Es el hecho de salir a cazar Y todo Que los ejercicios Por lo menos Es mi filosofía De entrenamiento Tienen que ser funcionales Claro Tienen que ser funcionales Para el día a día Buscar un cuerpo Más atlético Claro Siempre es bueno Mezclar varios mundos Digamos Para tener eso Un cuerpo Híbrido Atlético Y poder hacer Distintas Distintas actividades Como estamos acá Digamos Haciendo esto Necesitamos un poco De cardio Necesitamos Obviamente fuerza Trabajo Estabilización Y eso Básicamente mezclar Los diversos mundos Para hacer como una fusión De todo Y tener un cuerpo Funcional Justamente Yo no soy partidario De focalizarse O sea yo Obviamente Cada uno depende Pero yo no soy partidario De decir Me gusta la calisteña Hago solamente calisteña Levanto peso Levanto solamente No Mezclá Para mi que eso Es el logro del objetivo Por lo menos Para mi obviamente Depende de cada Cada uno Bueno yo Les flexione Estas Spider Va a ser las primeras Que las hago Así que Nada Hay que coordinar Y bueno Como todo Cuando se hace Por primera vez Probablemente Me salgan Horribles Pero Vamos a probar Ahí bajo Una pierna Con esta Ahí va Y vuelvo Ahí va De 10 Hay que bajar Se involucra el pecho Tal cual Y vamos Lo fundamental Siempre es concentrarte En el músculo En sí Principalmente Que querés trabajar Claro Es como una Flexión Pero asimétrica Tal cual Bueno Me cansé Clavia Acá Viste No No contabilizas Tanto peso No contabilizas Tantas repeticiones Por ahí Salirse Si no hago No llego De este peso Puntual No Por ahí Es entrenar Cansarte Fatiguar el músculo Y ya con eso Ya estás entrenando El estímulo Ya está dado Siguiente serie ¿No me saluda? Suscríbanse Denle like Y nos vemos En el próximo Un saludo Y hasta la próxima Bueno Siguiente serie Let's do it bro Yep Lightweight Había un entrenador Nuestro en rugby Que no nos dejaba Tomar agua Durante el entrenamiento Un sábado A las 11 de la mañana Entrenaba hasta las Dos y media Una En pleno rayo del sol En la cancha Y el chabón No te dejaba tomar agua Vos sabés que Con el tiempo Si bien está demostrado Que Tomar agua Durante el entrenamiento Es bueno O sea Es necesario Pero Me enseñó mucho En el sentido de Primero El autocontrol mental El autodominio Donde Te forzabas A salir de esa zona De confort Y decir A pesar de que yo Esté cansado No voy a tomar agua Y segundo La adaptación Que tiene el cuerpo Bro Dos meses Después de eso No necesitaba Tomar más agua En el entrenamiento No me hacía falta El cuerpo Es muy inteligente Se adapta a lo que sea El cuerpo Se adapta Y puedas Y algunas veces Después yo los chico Cambiando de equipo Cambiando de entrenamiento Y me decían Pasaron el partido En medio del partido Que yo estaba de todo No me alcanzé el agua Y yo No, no, no Está bien, gracias No me hace falta Claro Superaba un paso más Y es más Esas cosas por ahí Ni se notan Pero Por ahí el rival También lo puede notar Una cierta superioridad En cuanto al dominio Y en cuanto al poder Es muy fuerte Este tipo está loco Este chabón está demente No le hace falta nada Es que un poco Es muy parecido A lo que hicimos ayer Con el método Wim Hof O sea Nos metimos en una bañera Llena de hielo Y había que literalmente Controlar tu mente Porque no había necesidad De estar en ese agua fría Y el hecho de hacerlo Controlar tu respiración Controlar tu cuerpo El cuerpo se adapta A estar en ese lugar Y vos Desde la mente Lo controlás A través de la respiración Y demás cosas Literalmente Te acostumbras a eso Sí Es increíble el cuerpo humano Yo creo que tenemos Bueno David Goggin lo dice también Es una lástima Algunos que se pierden En el miedo O en esa zona de confort No llegar a superar Y mostrar Lo que es su máximo potencial Exactamente El cuerpo humano Tiene una capacidad Y una potencialidad De alcanzar ciertas cosas Realmente Que no se pueden No se pueden No se pueden dimensionar De antemano Hasta que no lo haces Imaginate la gente Que poner Ya te pensé Estás en medio de entrenamiento Estás filosofando Pero Imaginate los chabones De Auschwitz Sí De campo concentrado De campo de concentración Salir de ahí Donde no le daban comida Y aún así Tener el autocontrol De lo que le daban Lo compartían El libro de Víctor Frankel El hombre busca el sentido El loco dijo Muy claro Estuvo en un campo de concentración Dijo Me pueden quitar todo Pueden controlar todo Menos Mi libertad O sea Mi cabeza Lo que yo tengo En mi cabeza Lo que pienso No lo pueden controlar Con nada O sea En las peores condiciones Del mundo Podés seguir controlando La mente Y con eso Controlar el cuerpo Y bueno Subsistir básicamente Y adaptarse A lo que sea Vamos a ver Si lo podemos aplicar Esta serie Y no nos cagamos Si dale dale Vamos Segunda Biserie Terminada no? Estamos Tres series Ya tenemos Gambas Y tren superior Lo que es Pecho Y hombro Que te parece Hacer tipo Dominadas Si Dominadas Mandas vos? Dominadas Concursito de bíceps No hay que todo Para bombear Si No tiene mucho peso Esto pero Clavamos la bajada Ahí bien lenta Para aumentar El estímulo Que quieras Con ovo Unas 15 20 reps Oh Este si Bueno Clave El agarre Ahí cerrado Como hace A concentrar Bien la espalda No? No se que te pasa Pero podes Hacer una fase Concéntrica Bien Bien Fuerte Donde Se note Que el músculo Se contrae Se contrae Bien Y al poder Superar con la cabeza Hace Focalizadamente Más de un dorsal Que del otro Poster que Este tronquito Parece liviano Pero ahí también Te detona los bíceps Última serie Concluimos Cada uno Pero bien intensos Fueron Los de pierna Se sintió bien ahí Las gambas Y después Unos dos de pechito Y acá Espalda y bíceps Para terminar Yo creo que Cumplimos Para estar acá Yo creo que sí Estimulamos Cuadriceps Y aún así Metés ahí Exteriormente Los glúteos Toda la parte Fortalecer La cuestión De los tobillos La estabilización Todo lo estabilizado La historia bro Cuando te tenés que levantar Tenés que generar Una estabilidad Ahí Fuerte Las flexiones también En los tríceps O sea Involucramos Todo Todo En general Todo Un buen full body En la naturaleza Así que Gracias Señor instructor La verdad Un gusto tener A Valen Acá en el canal Espero que hayan disfrutado Este video Que hayan aprendido Que los haya inspirado Motivado Valen Que no se limiten En el entrenamiento Que siempre En el lugar donde estén Y en el momento En el que estén Ya sea de vacaciones Con un amigo O en donde sea Pueden entrenar Gran mensaje Y ahora sí Sin nada más que decir Nos estamos viendo En el siguiente video